Doctor, ¿de qué tamaño son estos errores? Pues hay de todos, hay chiquitos y grandotes. La infografía que les mostramos muestra errores gigantescos. Si no hay libros de ciencias naturales, no hay libros de matemáticas, en donde uno puede aprender, hacer ejercicios, y aprender no solamente en el salón de clases, sino también en casa, si uno no tiene esas herramientas, va a ser muy defectuoso la película. Este texto es una visión efímera y completamente aldeana de las cosas, en el mejor de los términos, aldeana me refiero a pequeña, mediocre. Y por supuesto que no lo vamos a permitir. El llamado es a los gobiernos de los estados para que no adopten esta suerte de adoctrinamiento y por supuesto a los padres de familia, que los vamos a estar acompañando, para que cierren filas con la negativa a estos libros de texto. Y por supuesto que ya en la recta final de un gobierno pretenden eternizar la ideología de una administración que por cierto, desde nuestro punto de vista, fracasó. Queremos decir que quitar o disminuir contenidos roban el futuro a generaciones de mexicanos. Robar contenidos de matemáticas, lectoescritura y ciencias afecta todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra niñez, afecta su desarrollo productivo, limita el pensamiento lógico y quita la posibilidad de contar con las herramientas que el día de mañana nos permitan a estos menores integrarse a un mundo cada vez más complejo y cada vez más tecnologizado. Es un momento, si tuviese que hacerse, de tomar en cuenta algunas opiniones, pero no como para echar para atrás unos libros de texto y además almacenarlos, pues me parece que es una omisión y además es un acto absoluto de engaño, porque si no les gustan algunos temas, pues no los dan ya, pero es un gasto, es un trabajo, es una expertis la que se está manifestando en esos libros y a mí me parece que tanto como llegar a embodegarlos es demasiado.